Ella era una flor en una hoja seca, una hoja seca que sintió como hija. Y ella como flor se enamoró, se enamoró, se enamoró. Y hoy te ha pasado el tiempo, la flor sigue en su herida, la hoja ni se espera en su amor, su amor. ¡Feliz! Música Ella era una flor en una hoja seca, una hoja seca que sintió como hija. Y ella como flor se enamoró, se enamoró, se enamoró. Y hoy te ha pasado el tiempo, la flor sigue en su herida, la hoja ni se espera en su amor, su amor. Música Se enamoró la flor de una hoja seca, y ella no sabe qué va a hacer con esa pena. Música Se enamoró la flor de una hoja seca, y ella no sabe qué va a hacer con esa pena. Música 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 Se enamoró la flor de una hoja seca, y ella no sabe qué va a hacer con esa pena. Música ¡Sacude! ¡Sacude! Música 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 Y ella no sabe qué va a hacer con esa pena Se enamoró la flor de una hoja seca Y ella no sabe qué va a hacer con esa pena Muchas gracias